Arbita, no cabe duda que Dios te mandó para gobernar, los años que tengo de conocerte han servido a nuestra gente demasiado, porque gracias a ti el pueblo se reúne aunque esté el tiempo horrible, aquí te queremos mucho y sé que vas a saber gobernar, te felicito porque te conozco desde niña, dale un mensaje a tu pueblo y enseñales como se gobierna. ¡Centrally!